Buenas tardes, soy miembro de la organización del Laboratorio Ciudadano Biblioteca Punto de Encuentro. Nuestro laboratorio nace en la Baiduxó, una población de 32.000 habitantes que se encuentra en la provincia de Castelló, España. Este proyecto ha sido promovido por la Red Municipal de Bibliotecas, que cuenta con la Biblioteca Central María Dolores García Sánchez y con dos bibliotecas sucursales, ubicadas en dos barrios periféricos del municipio. El Laboratorio Biblioteca Punto de Encuentro surge de la inquietud de dos jóvenes y de la bibliotecaria por implementar una forma diferente de trabajar en tiempos de COVID. La Red de Bibliotecas de la Baiduxó cuenta con una amplia y diversa programación de actividades para todos los públicos, recibiendo una excelente acogida por parte de los usuarios y usuarias, pero hasta el momento nunca había trabajado con un laboratorio ciudadano. Ahora, por primera vez, la ciudadanía ha pasado de ser mera consumidora de actividades culturales a diseñar y llevar a cabo diversas propuestas, las cuales ya se están materializando. Con la temática de Biblioteca Social como hilo conductor, se propusieron tres ejes orientativos en la convocatoria de proyectos. De los siete proyectos presentados, fueron seleccionados tres, Alfabetización Digital Básica, Internet y Redes Sociales, Biblioteca Rodamons, Espacio Intercultural y Spacemaker, Impresión 3D. Por lo que respecta al primer proyecto, Alfabetización Digital Básica, Internet y Redes Sociales, los colaboradores coincidieron en la necesidad de dar las pautas básicas para navegar en los sitios web más utilizados por los ciudadanos, los cuales no son útiles en el día a día. Para este proyecto, hemos tenido la suerte de contar con colaboradores expertos en la enseñanza de la informática. Los contenidos se impartirán a través de las siguientes píldoras temáticas. Correo electrónico, biblioteca electrónica, cita previa para médico de cabecera y hospital, banca electrónica, compras por Internet, renovación de documentos, redes sociales, firma electrónica, servicios del ayuntamiento, servicio público de empleo estatal, vida laboral y hacienda. Los siete primeros temas se impartirán en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal con tablets y smartphones, aprovechando que es un espacio que permite el distanciamiento social. El resto de píldoras se llevarán a cabo en el telecentro de la biblioteca, cuando sea posible y siempre con todas las medidas de higiene y seguridad pertinentes. El segundo proyecto, Biblioteca Rodamons Espacio Intercultural, parte de la necesidad de convertir a la biblioteca pública en un centro de cultura viva, haciendo protagonistas a las diferentes culturas que conviven en nuestra ciudad. Para este proyecto se ha contado con colaboradores de distintos lugares, como Valencia, Murcia o Ecuador. A partir de cinco bloques temáticos que representan diferentes zonas del mundo y, por ende, diferentes culturas, se han generado las siguientes tres actividades. Una peli, dos libros y tres personas, leyendas y tradiciones de la oralidad al audiovisual y cómo nos ven y cómo somos, prejuicios a superar juntos, un espacio de noticias falsas sobre personas migrantes. Para difundir y recopilar todos estos contenidos, se ha creado un bloque específico y el repositorio digital de la Biblioteca Rodamons. Finalmente, tenemos el proyecto de SpaceMaker Impresión 3D, propuesto por una asociación de vecinos de un barrio de la localidad y que cuenta con colaboradores con conocimientos avanzados en Impresión 3D. Ya están programadas las cuatro charlas online en las que los participantes conocerán cómo se monta o configura una impresora 3D, entre otras cosas. Cuando la pandemia lo permita, se realizarán los talleres presenciales en una de las bibliotecas sucursales. Los tres proyectos ya están en marcha, dos de ellos en fase de difusión, y por ahora estamos muy contentos con la respuesta de los usuarios. Quizá para el segundo semestre del 2021 nos atrevamos a llevar a cabo un segundo laboratorio. Solo me queda decir que ha sido un verdadero placer para nosotros formar parte del proyecto de Laboratorios Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.